Fui tan estúpido engañándote lo sé Pues soy consciente de que nunca encontraré Una persona como tú, pero por Dios perdóname Vine a decirte que te amo, vine a decirte que lo siento Vine a decirte que en tus manos está la llave de mi cielo Vine a decirte que te extraño y que te pienso en mi silencio Vine a pedir perdón llorando porque sin ti me estoy muriendo Vine a jurarte que no vuelvo a disfrazarte de inocencia Y de rodillas que perdones mis ofensas Vine a decirte que te amo, vine a decirte que lo siento Vine a decirte que en tus manos está la llave de mi cielo Vine a decirte que te extraño y que te pienso en mi silencio Vine a pedir perdón llorando porque sin ti me estoy muriendo